Bueno, estas bellezas son yucas, peladas con el pelador de papas, que es súper chévere porque no se desperdicia, es nada. Con el pelador de papas. Estas son cruditas con una pizca de sal y aceite de oliva. Aquí están las que estoy cociendo. Entonces vamos a comparar los dos sabores deliciosos. Pero una clave... Se cayó esta vaina. La clave está en la tapa. La clave está aquí en la tapa. Y eso queda pero crocante. Un pitazo y chao.